¿Qué vas a hacer? Voy a poner un poco de abor. ¿De queso crema? Un poco de fresco crema. ¿Para qué? Para comer. No hagas así, no hagas así. Eso no. Eso no. Es una maciquita. ¿Está rico? Sí. ¿Vas a comerlo? Sí, mi amor. Si vos me lo haces, sí. ¿No? No, como le dala. Como es rico. Rico. Comelo. Mmm. ¿Te vas a preparar qué? Qué rico. Qué rico. Esa sabe prepararlo. Sí, yo pego. Yo puedo prepararlo. Claro que vos podés preparar. ¿Y esto? Bueno, ahí no más. Ahí no más. ¿No es cierto? Ahí está aquí. Después lo vamos a poner al lavarropa. ¿Para qué? ¿Pum? Puede puse una llorita. Claro. Llorita. Llorito, sí. Con esta miraste vos, ¿no es cierto? Con esta puede. Sí. No, ahora no prende la lucecita. Porque todavía no lo puse. Tengo que ir a buscar otra ropita para poner ahí. ¿No? ¿No? ¿No lo prendemos? Uh. Uh. Ay, me alumbrá, me alumbrá. Uh. Pase. Eh, pase. Te voy a ir. Te lo puse. Ay. Te lo puse. Oh. Te lo puse. Para la noche. Ay, ay, ay. Me cachá. Me cachá. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me cachaste